Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow 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 wow, suscríbete Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplays, bienvenidos a un nuevo directo del Gatotón y sus amigos Hoy es el día 68 en la casa de Maitai King Toon 2 Y como veis, tenemos nueva introducción ¡Ángel a jugar fútbol! ¡Ayer celebramos el cumpleaños de Becca! ¡Cumplía 7 años! ¡Le dimos este pastel! Hace un mes fue el cumpleaños de Hank ¡Y también le dimos este pastel! ¡Le encantó! ¡Lala la la la! ¡Nos encanta hacer todas las tardes castillos de arena! ¡Pero cuidado con poner la batera que te puedes caer Hank! ¡Casi se cae! ¡Casi se cae! ¡Wow! ¡Ven está durmiendo! ¡Es un dormidón! ¡Despiéndale! ¡En la piscina jugamos al tiburón! ¡Uno se hace pasar por el tiburón! ¡En este caso es Becca! ¡Mientras comemos nos encanta el chocolate! ¡También nos gusta el queso y los plátanos! ¡Oh no! ¿Qué les pasa a los gatos? ¡Necesita bañarse Becca! ¡La coneja! ¡Y Ángela! ¡Todos al agua! ¡Todos al agua! ¡Venga limpiaros! ¡Limpiaros que nos vamos de viaje! ¡Nos vamos de viaje! ¡Oh no! ¡Ginger está malo! ¡Qué te ha pasado Hinger! ¡No he caído! ¡Tiene hipo! ¡Tiene hipo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ginger! ¡Tienes hipo! ¡Te voy a hablar de esto! ¡Venga! ¡Que te vas a poner bien! ¡Han quiere comer! ¡Así que venga! ¡Todos a la cama cojan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A comer! ¡Levantaros! ¡Vamos! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Todos a la mesa! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Ginger! ¡Hay que ir a la mesa! ¡A la mesa! ¡No! ¡Pero ponte bien! ¡Tom! ¡A la mesa! ¡Vamos! ¡Ya estáis todos en la mesa! ¡A comer! ¡Tengo chocolate! ¡Y os voy a comprar unos pimientos! ¡Que siempre es bueno comer pimiento! ¡Venga! ¡Queso! ¡Plátano! ¡Un plátano para Ángela! ¡Y ahora un pimiento para Ginger! ¡Un pimiento para Tom! ¡Y un pimiento para Ángela! ¡Oh! ¡Ángela no quiere pimiento! ¡No quiere! ¡No quiere pimiento! ¡Toma! ¡Ven! ¡Pimiento! ¡Toma! ¡Tinger! ¡Pimiento! ¡No quieres! ¡Pero no te cagas pedos! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Os doy un poco de chocolate! ¡Venga Tom! ¡Chocolate! ¡No quieres! ¡Toma Hank! ¡Sí! ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Fijaos! ¡Tom! ¡Come chocolate! ¡Que es buenísimo! ¡Toma pimiento! ¡Toma pimiento! ¡Becca! ¡Pimiento! ¡Pimiento! ¡Explota! ¡Explota Hank! ¡Toma! ¿Lo quieres? ¡Tú tampoco Beca! ¡Venga ven! ¡Pimientos! ¡Que solo quedan pimientos! ¡Come! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma Beca! ¡No quieres! ¡Venga ven! ¡Come! ¿Estáis llenos todos ya? ¿Estáis bien? ¡Bueno! ¡Pues ya está! ¡Nos vamos! ¡Oh! ¡Ton se está haciendo pis! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Todos al baño! ¡Todos al baño! ¡Pero bueno! ¡Qué mal huele! ¡Venga Hank! ¡Al baño! ¡Que he salido todo ya! ¡Venga Beca! ¡Al baño! ¡Madre mía! ¡Qué mal huele esto! ¡Venga chicos! ¡Que nos vamos todos! ¡Nos vamos de viaje! ¡Nos vamos de viaje! ¡Venga! ¡Todos al autobús! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Estamos en la tienda! ¡Tenemos que comprar! ¡Vamos! ¡Monedas! ¡Lápices de colores! ¡Sí! ¡Centro de entretenimiento! ¡Este no lo tenía! ¡Nueva patatas! ¡Toma! ¡Tenemos nueva videoconsola! ¡Nueva videoconsola amigos! ¡Vamos! ¡Ojo! 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 ¡Que Ginger quiere jugar a los globos! ¡A ver! ¡No! ¡Juega con él! ¡Juega con Ginger a los globos! ¡Venga Angela! ¡Tú también! ¡A los globos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Son gigantes! ¡Qué bueno! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡No! ¡Se explotó! ¡Se ha explotado el globos! ¡Vamos Ginger! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡Sí! ¡Súbete! ¡Wow! ¡Venga chicos! ¡Vámonos! ¡A la casa de árbol! ¡Vamos Tom! ¡Venga! ¡Globos de agua! ¡Fiesta party! ¡Vamos! ¡Tom! ¡Ven! ¡Ángela! ¡Hank! ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande esa bola! ¡Es muy grande! ¡Va por Ángela! ¡Toma! ¡Ha explotado! ¡Ha explotado a Ángela! ¡Y está mojada! ¡Está empapada! ¡Ven! ¡Venga! ¡Hank! ¡Ángela! ¡Toma! ¡Dos veces! ¡Dos veces ya ha caído Ángela! ¡Dos veces se ha caído la tapa Ángela! ¡Ojo! ¡Ojo a Tom! ¡Ojo a Tom! ¡Que tiene muy mala leche! ¡Va a ir a por Ángela! ¡Va a ir a por Ángela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que va por Beca! ¡Va por Beca! ¡Beca va de nuevo a por Ángela! ¡Va de nuevo a por Ángela! ¡Ya sabéis que le quiere quitar el noviazgo a Tom! ¡Le quiere quitar el novio! ¡A Beca! ¡Toma! ¡Empapada Beca! ¡Vamos! ¡Saltan! ¡Saltan! ¡Wow! ¡Están felices! ¡Están muy felices! ¡Gatitos! ¡Es hora de saltar amigos! ¡Vamos! ¡Cuidado Ángela! ¡No! ¡Has caído! ¡Uy! 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 ¡Solo queda Ben! ¡Del lado derecho solo queda Ben! ¡Salta Ben! ¡Tom! ¡Ben! ¡Vamos Ginger! ¡Sí! ¡No! ¡Ha caído Tom! ¡Salta! 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 ¡Salta Ginger! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Que queda poco! ¡Sí! ¡Ha salido! ¡Ganado! 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 ¡Vamos otra! ¡Vamos otra! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que es dirección contraria! ¡Yo no quiero contarle cuidado! ¡Ay! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Han caído todos! ¡Han caído todos! ¡Solo queda Ginger y Ángela! ¡Ay! ¡Dos mío! ¡Solo queda Ginger y Ángela! ¡Salta! ¡Salta! ¡Por favor! ¡Salta! ¡Vamos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡A construir castillos de arena, amigos! ¡Venga! ¡Azpis! ¡Tú ha dormido! ¡Tú ha dormido! ¡Y Liu a Zepis también! ¡Ginger! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Al agua! ¡Ángela! ¡Juega con las canicas! ¡BECA! ¡Tienes que limpiar! ¡No seas gocha! ¡Uy! ¡Veis! ¡Está haciendo pez! ¡Buah! ¡Qué gochinos! ¡Qué gochinos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es la nueva actualización! ¡Hingen se ha convertido en momia! ¡Esto es increíble! ¡Hingen es una momia y se ha quedado congelado! ¡Espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo de MyTakingToons y sus amigos! ¡Y nos vemos aquí en CatGameplays en nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete.